Y la ciudad de Albacete va recuperando poco a poco la nueva normalidad. Hoy turno para las tascas que se encuentran preparando todo para la gran apertura de este martes. El paseo de la feria volverá a llenarse de terrazas con los amigos y con los tradicionales platos de caracoles, aunque eso sí cumpliendo las nuevas normativas que ha presentado Sanidad. Desde las 13 licencias que se habían presentado, solo abrirán sus puertas 8 locales. La última fecha en la que se podrán disfrutar de las tapas de las tascas será el 30 de septiembre. Los propietarios ya han llenado el inventario y han desinfectado cada rincón del establecimiento para poder disfrutar de una de las caras más reconocibles de Albacete. Ya empezando por la terraza, los metros que tenemos que dejar con las mesas y tal, y luego pues la limpieza. Conforme se levante una mesa tienes que ir a limpiar las sillas, las mesas, con mucha limpieza. Bueno, que siempre ha habido mucha limpieza, pero ahora pues más con las mesas y las sillas, porque antes ponemos los manteles y tal, y luego cuando las quitamos tenemos que limpiarlo todo con desinfectante. La gente por ahí está ya loca de contenta porque las abramos.